Pues yo pienso que debe ser la Corte, el Poder Judicial, tanto el Tribunal Electoral como el Poder Judicial que resuelva, no penalizar nada. Yo creo que cometieron un error y lo tendrían que reconocer. Porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática, pero en política hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, no aferrarse. Entonces, ya la Corte dio un fallo para que continúe el proceso de revocación del mandato, que se cumpla con eso, porque lo establece la Constitución, que es la ley de leyes. Y lo demás, pues no lo considero conveniente. Pienso incluso que sirve para que tengan más excusas los consejeros.